Ya son tres los procesados de Business Track que han denunciado presiones para inculpar a la empresa norteamericana Petrotech de haber sido la que contrató las labores de espionaje telefónico a los representantes de la empresa petrolera noruega Discover Petroleum, al dominicano Fortunato Canan, así como a Rómulo León y Alberto Kimper, entre otros. Los acusadores son Giselle Gianotti, Martín Fernández Virguez y Carlos Tomasio. Hasta ahora el directivo principal de BTR, Manuel Ponce Feijó, no había implicado a nadie en este asunto, pero solo hasta ahora. Ponce Feijó escribió hace unas semanas atrás este testimonio de su puño y letra de dos páginas y lo remitió en exclusiva a este portal. Allí el alto oficial retirado de la Marina de Guerra entrega nombres de ilustres abogados quienes, según denuncia, fueron a buscarlo hasta su celda del penal Castro Castro para pedir determinada información de inteligencia para ser eventualmente utilizada durante la última campaña electoral. Y señala que uno de esos profesionales se presentó como enviado de las más altas esferas del poder para hacerle llegar una extraña propuesta a cambio de la solución de sus problemas judiciales. El propietario de BTR revela que el pedido fue claro y preciso, inculpar a Petro Tech y así sus asuntos con la justicia serían solucionados. Tal como se lee en estas líneas, Ponce señala que en el gobierno están seguros que el culpable es el señor Callop y le echan la culpa al doctor Varillas de las desgracias que le están sucediendo. Luego cuenta Ponce que estando ya detenido, al mes o mes y medio, vino a hablar conmigo un abogado, Julio Carrión, y me sugirió lo mismo, que dijera que fue Petro Tech y se acababa el problema. Este señor dice que tenía contacto con AGP y JDLC y con un staff de abogados estaban viendo el caso. Para esto me dijo que sabían que mi hija mayor trabajaba en tal o cual lugar, etc. y que lo mejor por la tranquilidad familiar era que me allane a lo solicitado. Corroboración posterior nos permite saber que con esas iniciales, Ponce se refiere nada menos que al presidente Alan García Pérez y al ex premier Jorge del Castillo. Según el relato del mandamás de Business Track, los afectados con esta operación, el gobierno, estaban seguros que el señor Callop y el señor Varillas estaban involucrados y trataban de demostrar lo indemostrable. Luego hace esta revelación. Te hago recordar que el abogado Julio Carrión es el mismo que vino a visitarme antes de las elecciones. Primera vuelta, juntamente con el abogado Julio Rodríguez, y me pidieron que los apoyara con el candidato Castañeda. Inclusive se ofreció como mi abogado y que a fines de abril, a más tardar, yo estaría libre, ya que tenían todos los contactos con Nava. Coincidencias del destino, Julio Rodríguez es abogado de Luis Castañeda Locio en el caso Comunicore. Este portal se contactó con las personas señaladas en este testimonio y esto fue lo que dijeron. No, no sé quién será Julio Carrión, no lo conozco para nada. Y no quiero escuchar ese nombre nunca. Ellos quieren distraer la atención del foco al tema, politizando el caso. Entonces un día dicen que Alan García dijo, Jorge Castillo impulsó, cualquier cosa de eso, mencionan siempre. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que con eso les pide que empieza Rosa María Palacios, ¿no? Pero Rosa María Palacios, cada vez que mencionan el nombre de su espacio, sale y... sale y, este... a criticar, a bajar, a decir, a lo que sea, ¿no? Porque le cree al delincuente, ¿no? Este... le cree al que... al que ha suponido a su propio esposo, ¿no? Porque también lo han hecho, pues a él le cree todo, a pie juntillas. Yo no conozco a la persona del señor Julio Carrión. Número dos, jamás he enviado a persona alguna a conversar, ni con el señor Ponte, ni con el señor Tomacio. Igualmente, niego tajantemente que yo les haya solicitado acusar a alguien. Verdad que no me merecen ningún comentario. Yo espero, este... que los jueces con sabiduría resuelvan este caso que está judicializado. Yo le reitero, señor Llovera, si yo no conozco a la persona que usted me menciona, y que jamás, así jamás le digo así, he enviado a alguien a hablar con ellos. Por su parte, los abogados Julio Carrión y Julio Rodríguez rechazaron haber efectuado propuestas indecorosas al procesado exoficial de la Marina. Así es, que los jueces con sabiduría. Se cuesta indicar, ¿no? La presunción se nos sentaba primaria y no escucharon otro sujeto y que están cuantos testigos. Pero lo otro no, no. Decidir que no es igual, es decir, que no se puede interpretar el caso, ¿por qué no? Todo el contexto del diálogo que puede haber dado por el almirante siempre ha sido en base a lo que podía hacer una interpretación anticipada. Si bien no se lo ha dicho. Se lo digo yo, una de las cosas que se le planteó, o sea, solamente se lo planteó el almirante, era que se cogía siempre a beneficio de la terminación anticipada, que bueno, pues. Yo no lo conozco, nunca lo había visto en mi vida, y simplemente, este, él estaba ahí con su abogado. No lo conozco, no se lo se hizo. Y al doctor, bueno, yo lo vi como le ha sido incluso alguno mío. Sí, estaba ahí, pero, como digo, no hubo ninguna conversación como que hubo un diálogo. Buenos días, buenos días, ¿qué tal? El presidente Ponce, si el Ponce tiene ni idea ni idea, si después me comentaron que el diálogo estaba aquí en la vida, ¿sabes lo habéis visto en mi vida? Ya está, eso fue. Bueno, pero él ha salido en televisión, ¿no? No, varias veces. Sí. En Ponce. No, pero Julio, yo nunca lo había visto en mi vida, Ponce, yo lo ubicaba. Lo que sí es cierto, es que Julio Carrión sí estuvo interesado en patrocinar a Ponce, y así lo demuestran estos dos escritos, fechados el 26 de enero y 25 de febrero pasados, que el propio abogado elaboró, firmó y entregó en sus manos a Ponce, para que éste lo acredite ante el juzgado y la sala que procesan al marino como su nuevo y flamante abogado. Por eso, cabe preguntarse si estas serias acusaciones son parte de la estrategia de defensa de Ponce y compañía, o hubo realmente presiones desde el más alto nivel, ¿verdad o no? Lo cierto es que con este testimonio ya son cuatro los procesados por este escándalo que denuncian intentos de oscuros arreglos.